3, 2, 3 2, 3, 2, 3 2, 3, 2, 3 Juraste que me querías poniendo tu mano en el corazón Dulces promesas de amor me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba una risa en el alma el golpe traído Por lo que hiciste conmigo en tu castigo lo juro por Dios Música Juraste que me querías poniendo tu mano en el corazón Dulces promesas de amor me llenaron de ilusión Por tus salientes caricias y tus besos lujos me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos entre la vida no sé de olvidar Música